no conocía mucho a este youtuber carismático americano speed creo que tiene un canal de youtube que se llama ayan speed que no sé muy a qué se dedica pero está como una cabra y en un partido benéfico en el campo del charlon athletic pues la ha liado a los 15 segundos ya de hecho bueno ahora vamos a ver los highlights pero os voy a contar un poco lo que ha hecho a los 15 segundos casi lesiona con una dura entrada en el mediocampo aún a un rival luego a celebrar un gol en fuera de juego estaba todo el rato en el partido pidiendo en fuera de juego en la verdad que la lía muchísimo ha marcado en fuera de juego y no se da cuenta que será bien anulado y al minuto lo ha estado celebrando luego lo saca amarilla al árbitro una locura vamos a ver los mejores momentos en el partido del side man en el campo del charlon athletic se independen de los artistas Wait a ver el barrio it's speed on side speed wow I was upside it's not gonna count it's not gonna count he knows i needa and neither he doesn't he doesn't know he hasn't scored yet this is he doesn't know and i can't wait to see his face when he finds out look 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 he's taking his shirt off the ref is in trouble clanberg get protection on clanberg asap seriously ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!